Óptica Morales, la de más prestigio en Parral. Te ofrece examen de la vista gratis. Entrega inmediata de tus lentes en una hora. Lentes antirreflejo, de contacto y delgados que se adapten a ti. Óptica Morales, la de más prestigio en Parral. En Independencia 197. Teléfono 52-32905. Óptica Morales. Amigos de Noticias Furia Gris, estamos aquí con la jovencita Alexandra Rodríguez, ganadora del primer lugar en esta carrera que se efectuó este domingo. ¿Qué tiempo hiciste? ¿Cómo? ¿Qué tiempo hiciste? No me dijeron. No te dijeron. Así es, ¿cómo viste la competencia? ¿Estuvo difícil? Sí, estuvo cansada. Lanzada, son como tres kilómetros, ¿verdad? Sí. ¿Ya habías corrido anteriormente? Ya. La última carrera, ¿cuál fue la que participaste? Fue pero en la escuela. ¿En la escuela? Sí. ¿Y te amigas ganaste? Sí, ganaste. Ah, bueno, pues Fulia Gris te felicita y te desea suerte. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Cuál es tu nombre? Raquel Berenice. Raquel. Berenice. Berenice. Soltero. Berenice Soltero. Mesa. Mesa. Ganadora del segundo lugar. ¿Cómo estuvo la carrera? Estuvo corta. Sí, como tres kilómetros, ¿verdad? ¿Cómo? Como tres kilómetros. Tres kilómetros. ¿Qué no lo escuchó? Ah, sí, como tres kilómetros. Así es. Bastante participación, ¿verdad? ¿Cómo? Bastante participación. Sí, bastante. Bueno, pues muchas gracias para Fulia Gris. Suerte. Gracias. Amigos de Fulia Gris, pues aquí estamos con el joven Oster Quintana, el ganador de esta carrera que se está celebrando precisamente este domingo. ¿Qué tiempo hiciste? 8.30. ¿8.30? Sí. Muy buen tiempo. Sí. Gracias. Hubo bastante participación, ¿verdad? Sí, ahora sí, así no está más movimiento. Así es. Mucho más movimiento que antes. ¿Qué viene más adelante? ¿Mande? ¿Qué viene más adelante? ¿Qué carreras tienes pendientes? Pues por lo pronto las de calle, pues para agarrar un poquito de proveo y económico y luego entrando enero, entró ya la temporada en pista. ¿En la pasada que a 21 participaste? No, a la pasada que pegamos a esas distancias, todos andamos en la corta, a los muchos diez kilómetros. Yo creo que el año que entra ya nos verán por ahí. Correcto, pues muchas gracias a usted y suerte. Gracias. Hasta luego. Mucho de verlos. Muchas gracias. ¿Has pensado en tu futuro? Nosotros te potenciamos para el éxito. La carrera de agente de seguros es de las más lucrativas en México. Te ofrecemos capacitación permanente, cursos técnicos especializados, seguimiento personal de tus metas, las mejores herramientas tecnológicas, además de concursos, premios, viajes a convenciones, nosotros te potenciamos para el éxito. Envíanos tu currículum al correo soyemprendedor2022.com